Bienvenidos a un nuevo Hecho en Mendoza, gracias por estar con nosotros en este espacio donde siempre te mostramos empresas e instituciones destacadas de la provincia en diferentes rubros. Comenzamos como siempre conociendo las mejores motos de Mendoza con Samuel Esteves desde Guaymasem. Aquí estamos en este 2020 ofreciendo lo nuevo que se viene apareciendo en lo que es en Honda Enduro, que es XR250 Tornado, Twister 250, Twister 125, Honda CB190, también tenemos en lo que es la línea Yamaha, en Yamaha XT250, FZ25, FZ16, y para las motos obviamente de alta cilindrada, tenemos en 0 kilómetro algo en BMW, S1000RR, 0 kilómetro, contamos con una Hayabusa 1300 de Suzuki del año 2008, tenemos un CBR954 del año 2003, impecable, tenemos algo en el estilo Naked en Kawasaki, Z1000 2011, tenemos una Z1000 2007, tenemos también algo en el Naked Sport, es una Suzuki SB1000 del año 2007, contamos también con una Yamaha Phaser 600, que es del año 2007, hay una variedad bastante linda, motos de grandes cilindradas usadas. Seguimos manteniendo también en la línea Naked lo que es KTM, KTM tenemos Duke 390, 250 y 200, seguimos comercializando también en la línea en lo que es turismo, tenemos BMW GS1200 del año 2016, tenemos una GS1200 de 2010 Adventure con muy pocos kilómetros, tenemos GS800F del año 2012, contamos también con una GS650 motor 800 bicilíndrico, que también es del año 2012, BMW GS650 monocilíndrico del año 2007, tenemos también una GS1200 del año 2007, y bueno, en la línea en Honda contamos hoy con dos varaderos, Z1000, una del año 2006, tricolor, muy linda, y tenemos también una del año 2000, en color negro con gris, que está en excelente estado. Continuamos también con la línea japonesa, tenemos un Versi 650, 0 kilómetro, quería también comentarles que en lo que es scooter siempre tenemos algo, hoy contamos con una Yamaha 400 Majesty del año 2008, que es una excelente moto, y tenemos también un clásico que es la Vespa GTS300 del año 2018. En la línea de Enduro Cross, en estos momentos tenemos una Yamaha IZ125 del año 2018, tenemos un KX-F250 del año 2017, contamos con una Yamaha IZX250 del año 2017, contamos también con una KTM SX-F250, que es del año 2016, tenemos una Honda CRF450 del año 2009, que está en impecable estado, contamos con una Honda CRF250 del año 2008, y una KX-85 dos tiempos, que es del año 2009. Y ya para los chicos, contamos con la línea GAF, ya sea en 125 centímetros cúbicos o en 50 centímetros cúbicos. Ya sea para motos de alta cilindrada o baja cilindrada, seguimos manteniendo el plan hora 12, hora 18, con tarjetas de crédito, ya sea Visa, Master, American Express o Cabal, que tienen el 1% de interés mensual, o sea que algo muy conveniente para aquellas personas que tengan su disponible, y que le ganen a la inflación, yo creo que podrían meterse en alguna de las motos que les llegue al alcance de cada uno, así es que, bueno, era para informarles eso, que seguimos manteniendo ese plan, y ya sea para motos grandes o motos chicas, se pueden dar una vuelta por la concesionaria, consultan, y la entrega es inmediata. Seguimos estando en Ejército de los Andes, 7.56, esquina Juan Gualberto Godoy, de Dorrego Guaymallén, el horario que estamos haciendo es de 9 a 13 horas, y en la tarde estamos de 17 a 21 horas, sábados atendemos de 9 a 13.30. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!